Estas son las 5 noticias rock del día. El ex líder de Sepultura y actual líder de Soulfly, Max Cavalera, ha opinado en una reciente entrevista sobre el hecho de que los miembros sobrevivientes de Pantera estén de regreso a las tablas. Max dijo, soy amigo de estos tipos, de hecho estoy agradecido con Phil por prestarme a su guitarrista D-Leon. Creo que es genial, especialmente la generación que nunca llegó a verlos en vivo. El líder de Metallica, James Hetfield, se ha pronunciado sobre los impostores de las redes sociales que tienen una cuenta activa a su nombre. James dijo, hay impostores y depredadores por ahí. Esto está fuera de mi control, pero está en tu control con quien eliges conectarte. Ten cuidado con las redes sociales y examina a las personas antes de ponerte en contacto con ellas, y concluye diciendo, para ser claros, no estoy en ningún formulario de redes sociales, Facebook, Instagram, etc. La única conexión que tengo con las redes sociales es a través del sitio web oficial de Metallica y las redes sociales oficiales de Metallica. Nervosa incorpora a Elena Cotina como segunda guitarrista de la banda. Elena Cotina es anunciada como la nueva guitarrista de Nervosa. Al principio, la banda estaba formada por dos guitarristas, pero después de que Karen Ramos se fuera, la banda decidió quedarse como trío por razones logísticas. Esto ayudó a la banda a realizar giras económicas durante muchos años. Después del cambio completo de la formación en 2020, Rick Amaral consideró agregar una segunda guitarrista, pero decidió tomarse un tiempo más. Había demasiados miembros nuevos en la banda y la formación ya había pasado de tres miembros a cuatro, aumentando los costos de gira de la banda en general, por lo que la incorporación de una segunda guitarrista tuvo que posponerse. Unos meses después del lanzamiento de Perpetual Chaos, en enero de 2021, Rick Amaral llamó a Elena para que se uniera a Nervosa. Desde entonces comenzaron a componer un nuevo álbum juntos. En exclusivo para Territorio Rock, la banda húngara llamada Delfrex, da a conocer su más reciente videoclip y single titulado Pitch Black Sunset. Delfrex se complacen en anunciar el próximo lanzamiento de su feroz nuevo álbum, Pitch Black Sunset, que se lanzará el 14 de abril de 2023 a través de Napan Records. Fundado en 2009, los advenedizos más emocionantes de Hungría surgieron con una discografía maravillosa y su enorme éxito Psicovichipun, Boogie Man, que ha acumulado millones y millones de visitas en YouTube. La banda nos dice, desde nuestro último álbum, el mundo que nos rodea se ha vuelto mucho más oscuro de lo que esperábamos. Covid, guerra, inflación. Razones suficientes para la introspección para saber si queda algo de luz en nosotros. Una excursión entre lo mejor y lo peor de nosotros. Y ahora les presentamos brevemente, Hit Me Where It Hurts.